Listos. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Al centro, Pippo Nova sale a dominar. En los primeros 100 metros despega a cuerpo y medio. Para el segundo lugar, Don Carlos R. A cuerpo y medio. En el tercero lucha el resto de los participantes. Ya cuando se acercan a la mitad de la primera curva, Pippo Nova, seis, siete cuerpos al frente. Don Carlos R. Al segundo, al pescueso. Don Paco adentro, al tercero. A uno en el cuarto, Son de Goma, que domina. Por solo cabeza, Italy Pride. Entrando ya en la recta lejana. Pippo Nova domina por seis cuerpos. Así llega el poste de los mil metros. Don Carlos R. Adelanta en el segundo, a solo cabeza. Don Paco adentro en el tercero. Dos cuerpos más atrás luchan. Son de Goma, Italy Pride. En el poste de los ochocientos. Pippo Nova domina por cuerpo y medio. Don Carlos R. Al segundo, al pescueso. Adentro, Don Paco. En el tercero. A medio en el cuarto, Son de Goma. A medio. Sigue último, Italy Pride. Se acercan ahora al poste de los quinientos metros finales. Pippo Nova. Medio cuerpo en la delantera. Don Carlos R. Al segundo. A cuerpo y medio. Don Paco adentro. Al tercero. A dos en el cuarto, Son de Goma. Entrando en la recta final. Don Carlos R. Pescuezo al frente para el segundo lugar. A la parte de adentro. Pippo Nova a dos cuerpos. Trata de adelantar ahora. A la parte de afuera, Don Paco. Don Carlos R. Se despega con dos. Tres cuerpos aquí en los cien metros finales. La lucha es para el segundo entre Pippo Nova y Don Paco. Don Carlos R. Ganó fácil. Por casi cinco cuerpos, Don Paco para el segundo. Estrecho el final. En el segundo. Hay más o menos cabeza sobre Pippo Nova. El cuarto es de Son de Goma. Y último quedó Italy Pride.